Bueno, Paula. Acabo de enterarme que tú y Emiliano no se reconciliaron. Así es. Me voy a Los Ángeles con papá. Emiliano ya salió de forma definitiva de mi vida. No sabes cuánto lamento esa decisión. Paula, quiero que sepas que aunque no voy a estar presente en tu boda con Mario, te deseo que seas muy feliz. Gracias, Ana Cristina. Yo también deseo que encuentres tu camino. Pero espera, aquí hay alguien que quiera hablar contigo. No te vayas, Ana Cristina. No nos abandones. Mi amor, ¿qué más quisiera yo que regresaras a Nacer para estar junto a ti? No es verdad. Yo nunca te he mentido, Angelita. Si quisieras estar aquí, te hubieras quedado con mi papito. Es imposible que tu papito y yo estemos juntos. ¿Por qué? Se quiere, ¿no? Yo soñaba con que serías mi mamita. Soñé tan feliz, Angelita, pero no puede ser. Hay que dejar pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar sin verte? No lo sé. Nadie puede saberlo. Solamente recuerda siempre que te quiero mucho y que esté donde esté, te voy a llevar dentro de mi corazón. Te quiero mucho, chiquita. ¿Qué pasó, Angelita? ¿Qué te dijo Ana Cristina? No la pude convencer. A mi Cristina se va a ir de viaje por mucho tiempo. Ay, no estés triste. Mira, ella ha sufrido mucho, pero necesita superar tanto dolor. Mi papito... Y yo la vamos a extrañar mucho. Todos la vamos a extrañar mucho, mi amor. Todos. Don Narciso me contó que va a pedir la mano de Doña Clarita a Emiliano. Así que en cualquier momento se casan. ¡Qué bueno! Una pareja más que va a ser feliz. Sí, Mario y yo. Ustedes dos. Y ahora Doña Clara y Don Narciso. La única que parece que nunca van a ser felices mi prima Ana Cristina y Emiliano. Nunca serán felices.